El punto crítico Hoy en la sección de empresas de éxito traemos una empresa emergente que se llama Gama Volantis Es una empresa que se dedica a hacer más que nada el diseño, a plasmarlo en distintos aditamentos Digamos ropa, también veo que hacen muñecos, bolsas Y por aquí nos acompaña Diana Hassler que es diseñadora de modas de la Universidad de Londres Y Pablo Iván Mora que es diseñador gráfico por la UAM Xochimilco Ustedes sí traen todo el background, ustedes ya lo están formalizando más con obviamente todo el conocimiento que traen Tú como diseñadora de modas y tú como diseñador gráfico Sí, o sea yo valoro esos proyectos, está muy bien que le entren al reciclado si gustas Pero pues nosotros sí queríamos hacer algo que no se, que bueno ahorita está empezando Pero que no se va a quedar en el nivel que estamos ahorita Queremos alcanzar un nivel tipo Love o Shaza que son marcas Te menciono estas marcas porque son mexicanas Y vaya hasta qué punto están, ¿no? ¿Para qué edades serían más o menos estos diseños? Digo porque a veces hablas de ilustraciones y usted imagina nada más playas para niños, ¿no? Digamos, ¿y a qué rangos de edades más o menos manejan ustedes? ¿Es ropa juvenil? ¿Es ropa para señores? ¿Para señoras? Juvenil, yo diría que de 17 a 28 Sin embargo, sí nos han comprado tanto personas mayores como niños chiquitos Entonces es muy tierno ver a los niños emocionándose Pero sí, aunque te puedas salir de ese rango Realmente nuestro target es juvenil ¿Y a ver ahora, en dónde podemos encontrar los productos de Gamma Volantis? Por Facebook aparecemos como Gamma Volantis con doble M Facebook.com diagonal Gamma con doble M punto Volantis Exacto, y ahí mismo siempre estamos avisando en el banner de la página En qué bazar nos encontraremos Justo ahorita estamos en el Diablo Bazar Ubicado en la Colonia Roma En Tabasco, número 330 Y al mismo tiempo, ya como de fijo podríamos decir Estamos en dos tiendas Una es Galería desde la Raíz Que está ubicada en... Es en Bazar Pericuapa Ahí sobre Miramontes Miramontes y Calzar el Hueso Y la otra tienda está en Jalapa, Veracruz Se llama iCandy No, 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 no